¡Suscríbete al canal! ¡Qué susto me he pegado! Pero también me he echado unas buenas risas Bueno, el día de hoy vamos a abrir, como digo, mi primer cofre legendario Que la verdad es que estoy muy emocionado Así que vamos a compartir mi emoción aquí en el canal Igualmente la sorpresa Y jugaremos algunas partidas con la carta que me toque Espero que me toque una buena Así que vamos a ello Bueno, aquí estamos en el juego Como podemos ver Tengo algunos cofres por desbloquear Así que, pues, bueno Yo creo que vamos a comenzar Voy a desbloquear este de oro Y vamos a comenzar, yo creo, con los cofres gratis Así que, bueno, vamos a ver Oro, montapuercos, bueno, nada interesante Como es de esperar Pues son cofres gratis, ¿no? ¡Uy! ¡Qué emocionado estoy! Ya quiero abrir el cofre legendario Ok, ok Pues lo mismo, ¿no? Cohetes, cañón Vamos a abrir el de plata Como digo, no creo que me salga nada interesante de aquí Del cofre de plata Como digo, no es mi primer carta legendaria Ya me había salido una en el cofre de coronas Pero es la primera vez que me toco uno legendario Donde viene una carta segura, digamos, ¿no? Así que, bueno, mosquetera, caballero, bla, bla, bla Nada importante Vamos con el de coronas Que, a ver, bla, bla, gemas Bueno, bastante bien, bastante bien Pero lo demás Pues bueno, horno No, la verdad es que no Yo creo que Muy bien Se viene la legendaria, señores Se viene la legendaria Vamos a bajar el volumen Más bien vamos a subir el volumen Porque nunca he escuchado el sonido De cómo se... De cómo se escucha, ¿no? Así que... Bueno, vamos a ver, vamos a ver Voy a subir un poco el volumen y... Es que no sé, es que no sé A ver, voy a ver Quiero ver las legendarias A ver, es que cuál me podría... Cuál me gustaría que me toque Está el sabueso, está el dragón inferno Bueno, es que todas son buenas Es que todas son buenas No, no podría elegir alguna Yo cualquiera... Con cualquiera estaría feliz O sea, quizá a excepción de la princesa O el minero Pero es que por encima Cualquier es buena Pero yo quiero algo tocho Yo quiero algo tocho Un dragón infernal Me gustaría que me saliera O quizá un... Un sabueso de lava Perdón, me confundí Yo quiero el sabueso de lava Pero un dragón infernal La verdad es que me gustaría mucho Se viene, señores Lo abrimos en 3 2 1 ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Créanme que es la carta que yo quería! ¡No puede ser! ¡Sí! ¡El sabueso de lava! ¡El sabueso de lava! ¡Sí! ¡Sí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡La quiero! ¡La quiero! ¡La quiero! ¡Sí! ¡Sí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ordenar aquí ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡El sabueso de lava! Por fin voy a poder hacer La baraja Con el sabueso de lava Que tenía pensada Hace mucho tiempo Que es Sabueso de lava A ver Voy a hacer la baraja Permítame que haga un pequeño corte Perfecto Ya tengo la baraja La baraja supuestamente genial De sabueso con globo Así que vamos a echarnos algunas partidas Madre mía ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Como digo Yo nunca había tenido una legendaria Y uno de mis propósitos Daño Digo Propósitos entre comillas Pero una de las cosas que más quería Era Obtener una legendaria Y la verdad es que he salido rayado Porque No solo he obtenido una Sino dos Una en un cofre de coronas Y otra en En un cofre legendario ¿No? Vamos a comenzar ya con el ataque O sea Vamos a lanzar aquí una lápida Y Ok, ok Ataca fuerte Comienza fuerte este tío Vamos a lanzar unos esqueletos Por mientras Mientras el sabueso se mueve lentamente Hostia 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 Ok, ok Si lo mata Si lo mata Vamos a intentar lanzar unos esbirros Para que lo cubra La verdad es que aún Me haría falta Oh Mal, mal, mal Ok Bueno, me haría falta aún Entrenar un poco con esta baraja Porque No sé jugar con ella aún O sea Como ven estoy jugando demasiado mal Aún Y a ver, a ver Por lo menos Por lo menos Aquí estamos haciendo un poco de daño Madre mía Madre mía Cómo baja esa vida Cómo baja esa vida Cómo baja esa vida No me he dado cuenta No me he dado cuenta De que su torre ya está A 181 de vida Ok, me da un rayazo Un zap Que la verdad No sé por qué se llama zap Pero Pero bueno Prefiero descarga La verdad Hay nombres que en inglés Suenan mejor Y hay nombres que en español Suena mejor Así es la cosa ¿No? Vamos Ok, vamos con el combo Bueno, no El combo tocho Yo creo que es para el doble De elixir ¿No? Yo creo que Yo creo que Vamos a poner una hostia 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 Voy a poner El megasmirro en frente Para que Oh, esos espíritus de fuego Oh, esos espíritus de fuego A ver, a ver Vamos a ver cómo desemboca esto Uy Ok, ok, ok La torre está muy tocada Pero no me ha logrado dañar demasiado Sobre todo con el combo Que la verdad es que parecía Bastante prometedor para él Ok, doble delixir Vamos con el segundo combo Tengo bola de fuego Con eso puedo destruir la torre Vamos a lanzar el combo De El combo Max Sheezy Burger Uy Y ese peca Pum Muerto Genial Ok Con el doble delixir Podemos lanzar el combo De la Big Max Sheezy Burger Hostia Pero cómo me lanza cosas Este pavo Vamos con el globo O sea, de una vez O sea, prefiero no arriesgarme Vamos 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 a lanzar aquí Al Hostia Ese globo llega Hostia Ese globo llega Hostia Ese globo llega 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 Hostia Si ha llegado Si ha llegado Madre mía Madre mía No he logrado dañar tanto como yo esperaba Pero quedan 20 segundos Y yo lanzo esta bola de fuego Para terminar con su torre Y que esto no sea una derrota Quizá un empate Pero no lo creo Porque estoy a punto Porque estoy a punto de Madre mía Madre mía ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿De dónde saca tanto elixir este pavo? Ok, ok, ok Yo creo que con la torre reina Y con... Bueno, la torre del rey Y... Y... Madre mía Que estoy... Hablo demasiado lento Reacciono demasiado lento Para lo que está sucediendo Uff Cuando lo comento ya ha pasado, ¿no? Ok Eh... Madre mía ¿Por qué? ¿Por qué se está desviando ese chabueso? No me digas que se va a ir a la torre central No me digas que se va... ¿Pero de dónde saca tanto elixir este pavo? Me va a destruir la... ¿Que me la destruye? ¿Que me la destruye? Vamos a lanzar este globo Y... Pero... ¡Pero tío! ¡Pero! ¡No! 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 Mi primera partida con... Mi primera partida no puede ser una derrota No puede... Madre mía Ese globo llega Ese globo llega ¡Sí! ¡Uff! ¡Sí! 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 Mi primera victoria con esta nueva baraja Que pasará a ser mi mejor baraja ¡Madre mía! Uff Ok Mi mejor baraja hasta hace poco Era la de... La de esqueleto gigante La que... Siempre he usado Era esqueleto gigante Globo también Eh... ¿Dónde está el globo? ¿Dónde está el globo? Como digo Eh... Aquí está el globo Esqueleto gigante Globo Mago Es una baraja muy cara Pero letal O sea Si... O sea Terminas ganando O sea Lento pero seguro Lo malo es que no puedes fallar Pero bueno Bola de fuego Descarga También era la lápida Que antes tenía los esqueletitos Eh... Pero... Pero prefiero la lápida ¿Qué más era? Ah si los esbirros Los grandes Los tochos Y... Y... Ah Y este... Y el leñador ¿Que dónde está el leñador? Aquí está Ay mis dos legendarias Si Aquí está Esta era mi mejor baraja Pero ahora también Esta lo es Entonces pues bueno Ya nada más me falta La tercera baraja Que bueno ya la configuraré después Ya tengo aquí Mis dos mejores barajas Así que bueno Espero que les haya gustado Este video Tanto como para mi grabarlo Así que bueno Y sobre todo por el fail del principio Que me he currado bastante el video Sobre todo porque casi muere mi cámara O sea Yo creo que solo por eso Ya merece el like el video Que por ustedes me... Por ustedes Arriesgo mis cosas Pero bueno Meno Sin bromas Muy alegre Por mi legendaria Y bueno Ya vendrán más videos En un futuro para el canal Así que bueno Espero que les haya gustado Como digo Dale like Si te ha gustado Que es la forma en la que puedes Hacérmelo saber Y bueno Suscríbete si no lo estás Y si lo estás Pues bueno Muchas gracias Una de las cosas Que yo sí voy a pedir A la gente que ve este video Y de verdad Quiere apoyarme Es compartir el video Esa es la clave Porque así podemos Hacer que llegue a más personas Y bueno Ya sabemos ¿No? Así que te agradecería mucho Que compartas el video Tu ayuda Sobre todo para Para mí Que soy demasiado pequeño Puede marcar la diferencia Así que bueno Nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!